Presentamos el grupo de 12 voltios de baterías estacionarias TAP de 650 amperios hora. Como vemos en la imagen, los bornes de la batería vienen tapados con unos tapones protectores para evitar que la suciedad se introduzca en ellos. Los bornes vienen identificados con su polo indicado en la tapa superior de cada batería. Por cada vaso estacionario se incluye un puente de conexión. Para conectar los vasos entre sí, deberemos unir el polo positivo de una batería con el negativo de la siguiente, como se aprecia en la imagen. Acto seguido, procederemos a atornillar los puentes con los tornillos que también adjuntamos. Deberemos recolocar los vasos ajustándolos a la longitud del puente. En un primer momento conectaremos los tornillos sin fuerza, simplemente con la mano para marcar las posiciones de cada vaso. Este tipo de baterías estacionarias son las más duraderas del mercado, pudiendo llegar a tener 1.500 ciclos de vida con descargas de hasta el 60%. Lo que traducido en años, oscilaría entre los 8 y los 11 años, dependiendo del estrés sufrido durante su utilización. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal!